Vaya de un rancho grande, vaya donde vivirá Vaya de un rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía ¿Qué te decía, compadre? Te voy a hacer tus canzones, como los dios rancheros De los comienzos de la noche, de los atados de cuero Vaya de un rancho grande, vaya donde vivía Vaya de un rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía ¡Ah! ¡Qué alegre! ¡Mi señor! El gusto de la ranchera Vaya de un ranchero grande, vaya donde vivía Vaya de un ranchero grande, vaya donde vivía Que alegre me decía, que alegre me decía El gusto de los rancheros Este es el gusto de los rancheros Y el gusto de los rancheros Y el gusto de los rancheros Y el gusto de los rancheros Este es el gusto de los rancheros ¡Suscríbete al canal!